Atención con este tweet de Elon Musk, este video tiene que ver con una profecía bíblica en Apocalipsis y quiero compartir con ustedes opinar y hablar sobre esto porque esto es casi un cumplimiento de lo que ha de ser la marca que vemos en el libro de Apocalipsis, esa marca del gobernante final que va a utilizar en los últimos tiempos, fíjese esto, atención con esto, el primer ser humano dice Elon Musk, el dueño de X o ex Twitter, dice el primer ser humano recibió un implante de Neuralink, ayer y se está recuperando bien, los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales, dice Elon Musk, este es un implante, mire esto, atención con esto, aquí hay una imagen, una imagen de lo que fue el implante este que recientemente se hizo y como dice aquí Elon Musk, se está recuperando la persona que recibió este implante, algunos lo llaman chip o lo que sea, es un objeto que tiene dentro del cerebro, mire esto lo que es y entonces muchos se están preguntando, será esta la marca que vemos en Apocalipsis 13, muy interesante, esto por supuesto que estoy hablando no es apto para aquellos cristianos que tratan el libro de Apocalipsis como si fuera un libro de ciencia ficción, como un cuento de hadas, como un cuento de hadas, porque resulta que la marca de Apocalipsis 13 es un objeto, será algo físico que será implantado en el ser humano y dice la palabra, vamos a leer un momento, dice la palabra en Apocalipsis 13, 16 en adelante, dice que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, en la frente, podemos verlo de esa manera, no necesariamente en la frente, sino puede ser, entiendo que esto es el cerebro, cuando dice aquí en la frente, se refiere al cerebro en sí, de la persona, así que dice aquí la palabra, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino sólo el que tuviese la marca, dice la palabra aquí en Apocalipsis 13, o el nombre de la bestia, así que esto claramente, lo que vemos aquí en Apocalipsis 13, 16 al 18, esta marca de la bestia, del gobernante final que ha de gobernar el mundo entero, será algo implantado en el ser humano, ya sea en la mano derecha, dice la palabra, o en la frente, representando lo que es el cerebro, así que claramente vemos aquí que el versículo 17, nos confirma que sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender, vemos claramente eso aquí, así que aquellos cristianos, aquellos pastores, que enseñan que la marca, es algo espiritual o simbólico, que representa, no sé qué cosa, imaginaria, un delirio totalmente, de parte de los amilenialistas, que espiritualizan y alegorizan aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 13, y vemos en el versículo 17, que sin esta marca, no podrá comprar ni vender, sólo el que tiene la marca, así que claramente es un algo físico, cuando digo físico, me refiero a que es algo que el hombre, la persona en sí, va a recibir, ya sea en el cerebro, como vemos aquí, en el cerebro, o en la mano derecha, impresionante esto, como el avance tecnológico, y más aún, la tecnología avanzada, que tiene este hombre, Elon Musk, aquí en Neuralink, como dice aquí su tweet, Neuralink, es la empresa de Elon Musk, que crea interfax de uso general, y gran ancho de banda para el cerebro, fíjese, Neuralink, de neurona, fíjese la tecnología avanzada, que tiene este hombre, Elon Musk, así que muchos estudiosos, de las profecías bíblicas, se están preguntando, si Elon Musk, que es un gran poderoso a nivel mundial, diseñando, algo que podría usar tranquilamente, el gobernante final, no es que Elon Musk sea, el gobernante final, o el anticristo, no, 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 sino que, simplemente, Elon Musk, se dedica, a esta ciencia avanzada, a la tecnología avanzada, por, por su, por su, por el gran dinero, que tiene este hombre, y, él lo que hace es, comercializar, obviamente, su negocio, su tecnología, y, obviamente, imagínese usted, que el gobernante final, va a optar, por esa tecnología, que, que vemos aquí, en Apocalipsis 13, porque, sin esta marca, nadie podrá comprar, ni vender, así que, claramente, vemos que, la marca, aquí en Apocalipsis 13, siempre repito esto, es una marca física, es real, es algo que el hombre, va a recibir, y, obviamente, no, no, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, con nuestros propios ojos, esa cosa, que será implantada, en el hombre, sino que, estará dentro, del cuerpo humano, obviamente, como vemos aquí, en esta foto, esta foto, es espectacular, porque vemos aquí, que en el cerebro, de esta persona, que aquí, esta es una representación, nada más, fíjese, como tiene implantado, algo, en el cerebro, que, no se ve a simple vista, pero, está allí, está allí, adentro, está dentro del cerebro, y, obviamente, va a ser, monitoreado, por, algo externo, por, algún dispositivo, un celular, puede ser, cualquier cosa, va a ser, monitoreado, esta cosa, dentro del cerebro humano, así que, impresionante, como, el profeta Daniel, ya, profetizaba, que, la ciencia, aumentaría, como, una señal, de los últimos tiempos, así que, la pregunta, usted cree, que, esta será, la marca, que vemos, en Apocalipsis 13, que interpreta, usted, de Apocalipsis 13, que, es para usted, eso, es algo simbólico, algo espiritual, o, es algo real, teniendo, en cuenta, lo que dice, el verso 17, de Apocalipsis 13, sin esta marca, nadie, podrá, comprar, ni vender, así que, Elon Musk, acaba, de, de, publicar, esto, que, el primer ser humano, recibió, un implante, de Neuralink, ayer, y se está, recuperando, bien, el primer ser humano, en recibir, algo, en recibir, algo, dentro, del cerebro, tremendo, esto, así que, comente, debajo de este video, en la caja de comentario, comparta, dele, me gusta, saludos.